Finalizando su primer año de gobierno, el alcalde Fredió Omar Osorio ha iniciado el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las secretarías y oficinas asesoras para tomar la decisión de dar continuidad a su equipo de trabajo o realizar algunos cambios que permitan seguir mejorando en su gestión administrativa. Vamos a continuar analizando la efectividad de estos funcionarios, el servicio que le han venido prestando al municipio, la labor que las veedurías permanentemente están haciendo con nosotros y nos informan de algunas situaciones para estudiar la continuidad de los funcionarios de la administración municipal, que yo creo que en un alto porcentaje, de acuerdo a ese ejercicio permanente que hemos hecho con ellos, pues yo creo que van a continuar. Pero cuando hay que hacer cambios, buscamos que esos cambios sean en pro de la comunidad sevillana. Entonces, de acuerdo a esa competencia, a la responsabilidad que nos caracteriza, vamos a terminar el transcurso de esta semana y la otra adecuando nuestro equipo de trabajo para poder seguir prestando el excelente servicio que le venimos prestando a los sevillanos. El Burgo Maestre ha dejado entrever que puede haber movimientos en los próximos días.